Tiene derecho a fallar la 4T, Alfonso Durazo, el gobierno que ve primero por los pobres en Sonora. El Sonora en el que se pagaron 20 millones de pesos para que viniera a cantar el potrillo Alejandro Fernández al Alfonso Ortiz Tirado, este festival cultural en Álamo, Sonora. 20 millones de pesos. No sé si también incluiría la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, lo que cobraba por cantarle en la boda de su hija Alejandro Fernández. Estaría para investigarse. Don Pablo Gómez, ahí en la unidad de inteligencia financiera pagaron 20 millones de pesos, según los datos que yo tengo, a el potrillo Alejandro Fernández en el gobierno anterior de Sonora. Y mi querido Isaac de Paz, yo creo que solo los damnificados de los privilegios pueden criticar una reafirmación de lealtad a primero los pobres, como lo que hace Alfonso Durazo, que más allá de decir soy leal al presidente, es ser leal al proyecto. Mira, Vicente, más allá de las palabras en Sonora y en todo el noroeste de México, que es gobernado actualmente por la 4T, Sonora, La Baja, La Baja Sur, Sinaloa, la 4T no tiene derecho a fallar. Y bueno, pero precisamente, como decías, hay muchas irregularidades en el gobierno de la periodista Claudia Pavlovich y hay varias investigaciones abiertas, varias carpetas en la Fiscalía del Estado de Sonora. También no se ha esclarecido del todo la participación de operadores políticos del gobierno de Pavlovich en la operación Zafiro, que está siendo llevada a cabo por la FGR, o sea, por la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, los retos procesales en asuntos de investigación penal que tiene la Fiscalía de Sonora y también el gobierno de Alfonso Durazo son mayúsculos. Me agrada que, bueno, tenga un discurso, por supuesto, cercano a los intereses, al afán de primero los pobres, pero más que discursos, queremos acciones. A mí no me parece que muchos gobernadores emergentes, gobernadoras, pues parece que solamente están actuando en la 4T con un discurso cercano al del presidente, pero pues no vemos acciones contundentes. Claro, me dirían, bueno, van empezando, están aclimatando, pero creo que necesitamos acciones contundentes. Y con esto quiero retomar un poco el comentario de Manuel. Manuel, en Sonora también una de las cuestiones más relevantes es la minería, no solo el litio, sino que de verdad las autoridades del gobierno de Sonora, por ejemplo, las autoridades sanitarias, las autoridades ambientales, las autoridades de revisión y supervisión administrativa, pues pongan, metan en cintura a todas estas compañías mineras, mayormente de Grupo México, por los daños ambientales que han causado. No se nos puede olvidar el gran daño ambiental al río Sonora, ese derrame de 40 mil millones de sustancias tóxicas, que a la fecha sigue causando estragos en muchas comunidades y ha causado incluso cáncer y otras enfermedades. Entonces, el reto de Alfonso Durazo, más allá de palabras y mensajes, pues necesitamos ver acciones contundentes para que de verdad se note a nivel de pueblo, a nivel de comunidades que han padecido los daños de la corrupción, se note de verdad una rendición de cuentas, Vicente. Oigan, la última ronda.